Primer día del decreto de dosis mínima deja 571 gramos decomisados y 652 comparendos. Las ciudades en donde más comparendos se impartieron fueron Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Armenia. Ya es una realidad el decreto que permite a la Policía Nacional decomisar cualquier cantidad de droga que una persona lleve en la calle, así sea la dosis mínima. La polémica medida criticada por múltiples sectores y organizaciones sociales es para el gobierno de Iván Duque una estrategia para reducir el consumo y una reglamentación del Código de Policía que prohíbe consumir bebidas alcohólicas y sustancias ecoactivas en espacio público. En su primer día de funcionamiento, la Policía Nacional decomisó 543 gramos de marihuana, 12 de bazuco, 8 de cocian, 4 de otras sustancias, 3 de base de coca y 1 de heroína en todo el país. Además, expidió 652 comparendos por porte de sustancias prohibidas, 637 comparendos por comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 15 por actitudes que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Las ciudades en donde más comparendos se impartieron son Bogotá, 119, Medellín, 73, Cali, 67, Pereira, 41 y Armenia, 36. Cabe recordar que según la Policía, cuando se trata de cantidades menores de la dosis mínima, se puede impartir un comparendo de más de 208 mil pesos por la violación al comportamiento contrario a la convivencia. Será una multa tipo 2 que equivale a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes según el Código de Policía. La Policía Nacional puede incautar y destruir las sustancias prohibidas en el espacio público que no excedan la dosis mínima y que estén siendo portadas o consumidas. Sin embargo, la Policía aclaró que las personas no serán investigadas penalmente por la sustancia que se les decomisa y que este escenario aplicará para aquellos que lleven consigo cantidades superiores y que, por ende, deben ser puestas a disposición de la Fiscalía. Después de la incautación, los elementos serán puestos a disposición del comandante de estación de la jurisdicción, quien procederá a su destrucción, según el procedimiento establecido por la Policía. En caso de presentarse un recurso de apelación, la destrucción de la sustancia se hará siempre y cuando sea confirmada la medida correctiva por parte del inspector de policía que conozca la situación concreta. De lo contrario, la policía realizará la devolución a su propietario o legítimo tenedor.